Continuando con nuestro programa, tendremos la participación del ingeniero Walter Moncayo de Oltec. Graduado en 1997 como ingeniero en acuacultura de la Universidad de Escuela Superior Politécnica del Litoral por la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria acuícola y actualmente se desempeña como gerente regional de ventas de acuacultura en Oltec, Ecuador, en donde se encarga de supervisar y generar negocios on farm, camaroneras, laboratorio de larvas y tilapieras. Además, durante su tiempo en Oltec, se ha encargado de desarrollar e implementar nuevas alternativas para el uso de herramientas y protocolos en la producción de camarones. Ponencia, producción de camarón en Ecuador usando modelos simbióticos. Muy buenos días, mi nombre es Walter Moncayo, gerente regional de Oltec, Ecuador. Para mí es un gusto y un honor poder participar en este evento y agradezco mucho a los organizadores del CONACUA. Hoy me va a tocar hablar de la producción de camarón en Ecuador usando modelos simbióticos. Básicamente, como todos conocemos, la acuacultura está en un franco crecimiento. El paradigma de los promotores antibióticos y las antibioterapias ya fue anulado en el Ecuador y en muchas partes del mundo. Los mercados post-COVID estamos seguros que cada vez pedirán alimentos mucho más inocuos y serán mucho más exigentes, tanto China, Estados Unidos y la comunidad económica europea. Desde luego aumentan y aparecen nuevos consumidores para alimentos más sanos y trazables. Como recordarán, tenemos de los baby boomers a la generación Z y esta generación Z serán nuestros próximos clientes. Inocuidad es un término importante en la acuacultura. Básicamente, en los años 70, la FAO indicó el concepto de producción y disponibilidad de alimentos a nivel global. Después, en los 80, se añadió la idea, el criterio del acceso, tanto económico como físico. Y ya en los 90, se habló el término inocuidad. Inocuidad significa que es un alimento que no afecta al consumidor y desde luego tampoco al medio ambiente. En Ecuador se trabajó mucho en base a ese concepto de la inocuidad. Con diferentes certificaciones, con diferentes estrategias. Como podemos ver, tenemos ASC, tenemos la Naturland, por decirnos, EcoCert. Y, paralelamente, las instituciones que rigen a la acuacultura de Ecuador, como la Cámara Nacional de Acuacultura, trabajó mucho en el posicionamiento de nuestro camarón. El mejor camarón del mundo y ahora, bueno, también el SSP. Básicamente, la idea es certificarnos como libre antibióticos con buenas prácticas y con buenas prácticas de producción. Hablando de producción, justamente, hemos crecido mucho. Como pueden ver en este gráfico, en los últimos nueve años, diez años, el crecimiento ha sido muy bueno. Este año, a pesar de que tenemos el efecto de la pandemia y más que nada los bajos consumos, estamos hablando que no vamos a bajar, va a haber un crecimiento mínimo. Pero nuestras ventas, como entenderán, por los precios que tenemos a nivel mundial, en dólares, serán diferentes a la curva que normalmente habíamos tenido. Aquí podemos ver hasta el mes de septiembre se observa casi que una producción muy similar a el año pasado, con algunos picos y altibajos. Y en este trimestre, aunque los números se están acomodando, van a ser muy buenos en producción. Hay problemas en precios. Y es algo común entre todos los que cultivamos camarón a nivel mundial. Como pueden ver, desde el 2003 al 2019, hemos tenido unos precios imparables. Y ya en el 2020 se acentúa mucho más. Y que ha hecho que los productores sean más innovadores y busquen estrategias para mantener los márgenes de producción y mantenerse en el negocio. Una de esas estrategias que hemos optado en Ecuador fue cambiar un poco el destino de nuestras exportaciones. Y mucho del camarón que antes se enviaba solo el Asia, ahora se está enviando a mercados que eran tradicionales cautivos nuestros, como Europa y Estados Unidos. Pero igual sigue siendo muy importante el Asia, como pueden ver en este gráfico. El sector camarónero cambió. En cinco años, en seis años, ha cambiado muchísimo el sector camarónero. Todavía tenemos piscinas como la industria del 2015, pero se ven muchos paisajes en el horizonte, como en la gráfica de la industria del 2020. En donde ya se ve mucha energía eléctrica, se ve en equipos, aumento de densidades, mucho efecto de la bonanza que se pudo haber tenido en su momento con las altas producciones y precios todavía buenos. El cambio fue básicamente por haber introducido a los alimentadores inteligentes, que básicamente teníamos multirreacciones, la hidración, que también fue una opción que la teníamos a la mano hace mucho tiempo. Nutrición ya de alto nivel, con compañías que trabajan específicamente en eso. Protocolos alternativos, como las indióticas justamente, que también se introdujeron y que están siendo parte de los protocolos de algunos productores del país. El método RAS ha sido algo que ha venido a revolucionar también la producción en Ecuador, en zonas donde no se producía, no más de 2.000 libras, ahora se producen hasta 8.000 libras. Imaginar en las zonas de agua dulce, zonas agrícolas, donde solo había agua dulce y con descompensación iónica se trabaja mucho con recirculación. Y los software de producción, que ha sido una herramienta muy válida ahora en la producción moderna de camarones. Permite tomar decisiones en tiempo real. Y esto ha dado como resultado que el factor de conversión alimenticia ha bajado mucho. Y esto ha sido muy bueno porque teníamos el 80%, ahorita hablamos del 60% hasta 70% de los costos. Y la conversión se ha ajustado. Desde luego hay más ciclos del año, el crecimiento ha aumentado. Y podemos tener más ciclos al año. De 5.000 libras, tenemos hasta 8.000 libras en algunas zonas, ya 10.000 libras por hectárea en algunas zonas. Mayores crecimientos, mejores sobrevivencias y también mejores en la calidad final del camarón. El sector camaronero al 2025, después de este 2020, parecería incierto, pero en el TEC lo vemos como una oportunidad. Básicamente, hemos un poquito trabajado en la parte del camarón, paralelo a todo lo que ha sucedido. Y hemos metido los criterios técnicos de producción de antibióticos. Nuestros productos naturales han entrado a paliar el tema de la producción sin que existan pérdidas por enfermedades. Básicamente, el core business de la empresa es la fermentación, ¿no? Y básicamente la innovación que ha tenido desde sus inicios. Es un transbiótico de la fermentación. Y aquí combinamos dos elementos, que son los probióticos y los prebióticos. Para que exista una calidad de vida que permita a los productores tener un camarón que pueda generar márgenes importantes de rentabilidad. Y aquí, hablando de sinergia, ya no hablamos del uno más uno igual dos, sino igual tres. Existe un efecto benéfico que al combinar estos dos elementos, probióticos y prebióticos, se obtienen un beneficio en la salud del animal. Tenemos simbiótica líquida, como todos conocemos, hemos visto muchas charlas sobre esto. Es la que se aplica al agua. Y necesitamos de un agente vehiculizante que sea con un índice de flotabilidad que pueda mantenerse suspendido en el agua, que es el polvillo. Que lo explicaré en más detalle adelante. Y se aplica y se produce y se aplica de esta manera. Y hay muchas maneras de aplicar ahora. Cada vez la innovación y la efectividad de los procesos de los productores nos sorprende mucho más. Para luego tener un efecto en el plantón de la piscina. Y desde luego en la flora bacteriana, probiótica de la piscina, que es lo que buscamos. Simbiótica sólida, como le decimos para entenderlo. Es como un alimento para básicamente sanitizar, limpiar el medio interno de los camarones. Que son los intestinos. Es un proceso que comenzamos haciendo una agua mala y después la mezclamos con la soya y después lo ensacamos para después aplicarlo al camarón. Y el camarón se coma un alimento vivo, ¿no? Vivo porque tiene gran cantidad de probióticos activados. La idea es tener al final piscinas como esta, que están cero contaminación. El operario puede trabajar y caminar tranquilamente por toda la piscina sin existir en formación de lodos. Y desde luego una rentabilidad que garantice a los productores mantenerse bien en la coche. ¿Por qué simbiótica ahora? ¿Por qué no antes y por qué ahora? Desde el 2017 estamos viendo que los desafíos a nivel mundial son enfermedades. Y esos desafíos, de alguna u otra manera, paralelo al tema de los consumos a nivel mundial, han seguido creciendo, han seguido presentándose. Ya tenemos 10 años con el MS, con la enfermedad de las manchas blancas, el parche blanco que ha aparecido hace unos 3 años. Y ahora hay enfermedades emergentes como larva de vidrio y vidrio que viene decente. Esto nos hace pensar, nos hace orientar a que el tema de la enfermedad es muy importante, pero tenemos que ver de dónde vienen esas enfermedades. Mucho tiene que ver con el manejo que le vemos, pero en el momento que se dan, por dónde entran, Hipócrates nos da una gran idea, que en su momento debió haber sido muy revolucionaria. Todas las enfermedades entran por la boca, por el intestino. Y ahí tenemos una gran oportunidad. En el intestino se dan diferentes dinámicas, en donde las bacterias buenas, como podemos ver aquí, que son las probióticas, y son propias del microbioma del animal, están en diversidad y en estabilidad. En el momento que existe algún factor que afecte estas dos variables, los patógenos, en el caso nuestro, el vibrio, entran como oportunistas a crear un desorden y a provocar problemas patológicos. En este momento, ya en este punto, lo que podemos hacer es tratar de hacer un tratamiento o algún manejo para lograr obtener esa estabilidad. Esto es muy importante porque el intestino, aparte de tener la capacidad de absorber los alimentos, también influye en la inmunología del animal. Y hay diferentes intestinos, como ustedes saben, el intestino de los diferentes animales son muy largos y tienen diferentes horas de tránsito intestinal. Entonces, podemos ver desde los monográficos hasta los pollos, estamos hablando hasta de 24 horas, 96 horas, 8 horas. En el caso del camarón, estamos hablando, según los entendidos, máximo 40, 50, una hora de tránsito intestinal. Entonces, es muy importante que nos ocurra en ese periodo de tiempo, sea eficiente, sea eficaz, sea muy efectivo. El vibrio no nos va a dejar. El vibrio siempre va a estar presente por el aumento de densidad, por el aumento de producción. Y no es el mismo vibrio de hace 30 años. El uso indiscriminado de antibióticos provocó quizás que exista una resistencia y que ahorita tengamos que lidiar con nuevas cepas de vibrio, más patógenos, más virulentos. Ya los antibióticos no funcionaban, ya se reportaba hace 6, 7 años que las moléculas antibióticas que tenían resistencias bacterianas ya los 3, 4 meses. Y ahí podemos ver una competencia desigual entre los patógenos, que es el vibrio, y los probióticos. El patógeno casi es como un bol, pero nosotros tenemos que también ofrecer a los productores, tenemos que trabajar con probióticos que también sean un bol. Para que la competencia sea más igualitaria. El éxito de la producción estará enfocado no solo en una sola variable, sino que en muchas veces... ...en las materias primas. En el momento que hacemos simbióticas, aparte de todo lo demás que podamos tener, infraestructura, productos, tenemos que tener un control de las materias primas. Aquí hay mucho más que todos aprendimos con la... ...más dura que el polvillo, si no lo encontrábamos, no lo adquiríamos de una manera adecuada, no nos servía. Miren la cantidad de suciedad que nosotros sacamos en el polvillo local. Eso después de haber sido filtrado con una malla verde, que tampoco es la idónea. Muchos hablan de 200 micras, pero miren, ya ahí se ve un efecto en la... ...que eso va a ir al fondo y va a provocar problemas. Igual está la soya. Hemos visto soya de diferentes calidades, que también provocan... ...en vez de ser un beneficio, pueden provocar un perjuicio a la piscina. La melaza ha sido también digna de observación permanente, porque siempre en nuestra... ...se se da situaciones, como la jefa de compra, que tratan de comprar lo más económico, pero a veces lo más económico no es lo adecuado. Por ahí hay mucha melaza mezclada, mucha melaza diluida, adulterada, con trazas de alcohol, en donde por ese alcohol no va a crecer ningún probiótico. Podemos tener la mejor infraestructura, pero si no tenemos... ...y los mejores productos, desde luego, pero si no tenemos el open mind, la mente abierta, a los tiempos de cambio no vamos a poder desarrollar ni simbiótica, ni ningún otro protocolo de producción. Yo creo que este año ha sido un año de aprendizaje para todos. Creo que los que seguimos en el sector, hasta cierto punto hemos hecho un masterado en manejo de producción en condiciones totalmente adversas. Y eso indica mucho esto acá, que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos a los aprendizajes se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados por un mundo que ya no existe. Y eso nos ha pasado. Cada mes es algo nuevo, cada trimestre es un desafío diferente. Y hablando de desafío, ya en términos de simbiótica, no podemos pedir que la simbiótica ayude en esta situación. Por ejemplo, aquí no va a funcionar ninguna simbiótica, ni acá tampoco. Va a ser muy complicado, debemos tener condiciones mínimas para poder hacer que la simbiótica se exprese en la piscina y se puedan obtener los beneficios. Y hablamos de una pequeña, breve historia de la simbiótica en el ecuado. Los antecedentes fue que más o menos hace 5 o 6 años tuvimos una crisis patológica muy fuerte. Hay muchos declaraban que había MS en larvas, la crisis se asentó mucho más. Y nosotros probamos diferentes tecnologías en el país, se probaban diferentes productos, diferentes tecnologías, y todos nos tuvimos que dar cuenta que cuando combinábamos esas tecnologías era cuando obteníamos los mejores resultados. Los protocolos emergentes que había a nivel mundial también fueron una opción para prevenir y controlar enfermedades. Para hoy la simbiótica la vio con mucha prudencia, siendo muy conservadores, pero vimos que cada vez en las Américas tenían resultados prometedores. Así que iniciamos una prueba de piloto y la extrapolamos al cambio. Definitivamente el objetivo inicial era salud intestinal y luego efecto en la factor de conversión alimenticia. Y comenzamos a dar mejoras. Mejoras en todo el proceso, ¿no? El uso de tecnología nutricionbiótica de camarones involucra probióticos, nuestra tecnología en probióticos, nuestra tecnología en probióticos, nuestra tecnología en enzimas, en secuestrante, en nicotoxinas y en nutrición funcional. Y podrán decir, ¿para qué hay tantas opciones? Si lo que normalmente necesitamos es probióticos y enzimas y nada más. Y básicamente aquí trabajamos de una manera holística, con todo lo que podamos aportar para que el probiótico se enriquezca y sea mucho más fuerte alentar a trabajar en los desafíos que tenemos en producción. Entonces es muy fácil quizás trabajar probiótico y melaza, pero no va a ser lo mismo que tener un probiótico súper que fortalecido, súper que enriquecido con diferentes nutrientes y protegido también con diferentes tecnologías, ¿no? Y de ahí salieron nuestras fórmulas con las que estamos trabajando, tanto para torta de soya como para aplicación de polvillo. La simbiótica en el país, sin temor a equivocarme, porque esto fue producto de una encuesta que hicimos con clientes, nos ha dado en beneficio casi un 13% de la justicia de la conversión alimenticia. Esto es súper, súper importante, porque nuestros mayores costos en conversión alimenticia, es alimento. El promedio también ha bajado, ha subido una mejora del 15% de la sobrevivencia y un 10% de la reducción del costo por kilo producido. En el momento de que vemos este escenario, parecería que todo Ecuador debería usar simbiótica, pero el desafío está en que la gente implemente ese protocolo en su producción diaria. Y ese ha sido el proceso, ese ha sido el desafío real. En simbiótica no existen recetas ni protocolos rígidos. La tecnología encaja perfectamente. Básicamente, tenemos que tener la mente abierta. Como sabemos, el equilibrio natural que existe en los ataques cambia en el momento que aumentamos la densidad y aplicamos balanceado. Y ahí es donde hemos utilizado durante mucho tiempo el cultivo tradicional de probióticos. Me pueden ver después de la camiseta blanca y vemos que es un probiótico tal cual como se ha trabajado en los últimos 20 años. El probiótico me la hace algo de vitaminas y listo. Pero siempre teníamos que hacer aplicaciones más consecutivas para obtener el beneficio. Pues la curva de crecimiento caía en la piscina. Y ahí vino la idea de alguien en algún momento en el Asia, nuestro amigo Débica Huesigá, de aplicar una fuente de carbono para mantener la actividad del probiótico por mayor tiempo. Entonces, esto fue algo muy interesante. Pues básicamente se utilizan unas fuentes de carbono que existen en el medio de la región y en el caso nuestro como el arroz, el polvillo de arroz. El polvillo de arroz que le hice. Y aquí vemos una partícula de polvillo, de polvillo de cono también que se habla con diferentes nombres en nuestros países. Y los beneficios son estos. Vean probióticos, fuentes de energía de carbono para probióticos, estabiliza la mona y la piscina que son muy buenos. Es muy versátil, se lo puedo usar en diferentes zonas, en diferentes métodos de producción, producen metabolitos benéficos, son muy importantes. La partícula de polvillo actúa como un nanorreactor en donde viven las bacterias y producen enzimas y ácidos orgánicos. Y esos metabolitos inhiben el aumento de los vibrios. Aparte, se mantiene flotando la columna de agua sin contaminar, no forma lodos inmediatamente, se mantiene flotando. Y promueve la diversidad del plantón benéfico, eso es muy interesante. En el momento en que se aplica, pareciera que hubiera un génesis en la piscina, en donde comienzan a florar especies de plantón que no se veían con anterioridad. En la estadística del polvillo debe ser muy pequeño, 200 micras, y debe tener un perfil nutricional en donde hay una fuente de carbono disponible dentro de los parámetros. Aquí hablan del 44%. No utilizar nunca bagazo. Muchos han hablado de que el polvillo tiene una alta cantidad de cascarilla a veces, o polvo, que a veces barren el piso y eso lo ponen en el saco de polvillo. Acá se está tratando de utilizar mucho cono de arroz, mucho cono, que es básicamente la estructura que queda donde se pula el arroz, y lo que no cae al piso, sino que lo que se queda en ese fondo es lo que se está utilizando. Aquí está en protocolo, una recomendación de débitas de los ciudades. Entonces, como pueden ver, hay diferentes ciudades, diferentes cantidades de polvillo activado aplicando. Desde 0.52 y 10 ppm. Siempre tomando en cuenta, siempre observando que no exista el riesgo de baja de oxígeno. Como puede ver, todo este camarón está aquí. Lo he puesto básicamente para para que se ilustre un poco la idea. Pero la idea es que siempre exista un control en ese aspecto. No poner 10 ppm si estamos sembrando 8 animales por metro cuadrado, porque sería demasiado y podría provocar una baja de oxígeno. Sino poner las cantidades adecuadas que han sido probadas en producción. El simiótico de columna de agua, básicamente esta es la fórmula que hemos visto. De 10 kilos de polvillo para una hectárea se pone 100 litros de agua y de ahí se pone el probiótico, la enzima y el manano, que es el que destruye los vidrios. De ahí usamos un ppm antes de sembrar. Esto es muy importante. La idea de madurar la piscina antes de sembrar es algo muy bueno, porque aparte de que puede existir plantón disponible, hay mucho probiótico que ya ha crecido ahí y que está colonizando toda la piscina. Entonces, cuando entre el animal al precreador o a la piscina o al reswe, ya encontrará una población probiótica muy buena que le ayudará a defenderse de las patógenas. Desde luego, los vibrios estarán atenuados y no habrá virulencia también, que eso es muy importante. Después de eso, bueno, las aplicaciones pueden regularse en función a la observación del disco seco. Esto es lo que más o menos hemos estado viendo. Y aquí podemos ver un ejemplo de un polvillo en buen estado, de buena calidad, y otro polvillo que en realidad es más suciedad que polvillo. Y acá podemos verlo también. Aquí hay pedazos de arroz también. Si lo aplicáramos a la piscina, ya entraría a formar parte de los lodos del fondo de la piscina y contaminaría. Esto de aquí es un polvillo que ya ha sido filtrado y se ve de esta manera. Pero si ustedes lo vieran antes de filtrar, era un polvillo súper, que tenía una prensa muy buena. Aquí podemos ver mucho, mucho de este bagazo, de esta cascarilla de plazito de arroz. Este es un polvillo que ya ha sido filtrado y miren cómo queda. La idea es que las partículas estén entre 200 y 300 micras para que puedan tener un índice de flotabilidad aceptable y se mantengan en la columna sanitizando la piscina. Hay diferentes maneras de promover esta fermentación. Como pueden ver aquí hay una cápsula que se utilizaba con anterioridad para telapias, para hacer transportes, pero ahora se está utilizando para fermentar polvillo. Y no tiene hidratación. Lo que tiene es una bomba en donde básicamente mueve el agua una vez al día, una hora, y de ahí al día siguiente vuelven a moverla. Acá vemos otra. Inicialmente hicimos esto, líneas de aire suave en tanques a pequeña escala. Y después ya los probióticos con los que manejamos son probióticos que pueden estar totalmente en fermentación anaeróbica, anaerobiosis, y no necesitan la línea de aire. Entonces podrían ser, pueden ser expuestos al pie de la piscina para ser usados inmediatamente en el momento que ya esté activado el probiótico. Tienen que bajar el pH, pueden ver aquí un pH de 3.8, y mucha gente lo filtra o usa el sobrenadante. Esto es muy importante porque para nosotros también fue un aprendizaje muy duro. Utilizábamos todo, utilizábamos o reutilizábamos el concho, el sedimento que quedaba en el fondo, y eso tampoco es bueno. Ya la fuente de carbono está gastada, ya las bacterias se las comieron, y solo utilizar el sobrenadante asegura que no exista formación de lodos y que haya más polvíos suspendidos en la piscina. Se aplica de diferentes maneras, la que la está aplicando por bomba en un sistema de intensivo, o si no, en el semi-intensivo que tenemos nosotros cuando la aplicación es de esta manera, por medio de la pana. Y lo que provoca es esto, se ve un génesis, se ve una mejora en la calidad del plantón, se ve más diatomea, se ven más rotíferos, más copépolos. Y detritos, que es un detrito bueno, porque es una fuente de alimento también para el camarón. Se ve esos plantos que no habíamos visto antes, nos encontramos con esto en algún momento. No afectó al camarón, pero sí nos asombró a nosotros cuando vimos ese planto. Y la idea es tener esto, una agua con una calidad. Con una calidad en color y calidad en plantos muy buena. Y el objetivo principal, recordemos, calidad en probióticos, calidad en probióticos. Esta agua está altamente cargada de probióticos por la maduración que se hizo antes de la siembra y después por las aplicaciones que se hicieron posteriormente a la siembra. Y volvemos a esto. Pueden ver cómo entra el agua con una coloración verdosa. Después de dos semanas, observamos que ya tenía una coloración parla. La aplicación de polvíos cambió. Yo creo que esa zona que era alta en nitrógeno, cambió la dinámica del planta. Y desde luego de la cantidad de probióticos que teníamos en esa agua. El polvíos en Ecuador en una prueba que hicimos fue muy interesante pues se aplicó con regularidad casi 30 aplicaciones que nos costaron no más allá de 60 dólares hectáreas en ciclo. Pero obtuvimos casi 4.000 libras más. Casi 4.000 libras más de camarón. Con fondos limpios y con un rollo aproximado de 1 a 10. Entonces se puso en evidencia que esta era una tendencia donde podía también ser aprovechada en el país cuando se hizo esto en su momento. Revisamos también microbiológicamente y nuestras concentraciones en las clavacinas y las levaduras estaban arriba de 1 por 10 a la 9. Y desde luego había biblios pero había biblios atenuados que no tenían virulencia. Aquí vemos otro conteo microbiológico y aquí si llegamos 1 por 10 a la 13 1 por 10 a la 10 1 por 10 a la 9. Entonces aquí determinamos lactobacilos, vacilos y levaduras. Básicamente el probiótico que usamos es un probiótico que tiene un coctel de bacterias benéficas que aseguran que exista un consorcio de probióticos activados en el agua. Los simbióticos para la torta de soya es otro capítulo a seguir. Básicamente como les decía aquí aplicamos un alimento que es la torta de soya que no entra a sustituir a los balanceados sino que entra a complementar básicamente por el tema de salud. Les explicaré por qué. La fórmula es esta y son dos pasos. Primero la mezcla de todos los aditivos en el agua madre que es una agua de piscina filtrada y luego se lo mezcla con la soya y el paso tres es aplicarlo al boleo tal cual como un alimento nunca en alimentadores hasta ahorita todas las pruebas que se han hecho han sido no han sido buenas y básicamente la aplicación del boleo es la idónea. Nunca mezclarlo con los otros alimentos porque el animal va a preferir la soya la fermentada que el mismo balanceado por lo que básicamente es como una esponjita más melo. Acá podemos ver que en un estudio realizado muy a pequeña escala y con una densidad de siembra una producción baja se obtuvo se obtuvo se obtuvo en ROE casi del del 5 del 1 a 17 porque habían beneficios en factor de conversión alimenticia como pueden ver también menor costo de camarón producido y mejor es el 10% de la sobrevivencia. Entonces estamos hablando que en un ambiente controlado donde se usaba alimento y se había hecho una sustitución del 15% con torta de soya activada se observó un beneficio primero en que el costo de la soya activada es casi 40% menos lo que cuesta un alimento y segundo en el beneficio en los índices de producción como la conversión el costo final y la sobrevivencia adicional. Los beneficios de la torta de soya definitivamente muy similares al polvillo pero estos se enfocan en el intestino del camarón desde luego hospedan probióticos en un alimento vivo aquí en un puñado de soya fermentada hay más número de probióticos que habitantes en la tierra producen metabolitos benéficos todo lo que es ácido orgánico enzimas que ayudan a sanitizar el intestino y por ende a mejorar la absorción de los nutrientes es una fuente de proteína para los camarones porque como ustedes saben la soya no es como el caso del polvillo más carbono sino es más proteína no provoca contaminación porque al estar embebido de enzimas y probióticos la soya es muy inocua más inocua que el mismo balanceado porque está en un franco proceso de transformación de fermentación el cual si hay algún desperdicio se transforma mucho más rápido que un balanceado y provoca un menor riesgo de subidas de amonio baja la conversión y el alimento ponderado también el costo del alimento ponderado y fortalece el microbioma intestinal del camarón paso uno mezclado de insumos y aditivos tenemos los productos se los mezcla con una cantidad de agua el 20% de nivel operativo se pone la melanza tal cual y después se completa con el agua con el agua de piscina filtrada como pueden ver no es nada del otro mundo la idea es que esté bien acogenizado y ahí te da su vueltita para que no existan grumos esté totalmente de ahí pasamos al paso dos que es la fermentación anaeróbica tiene que estar bien tapado no tiene que existir mucho aire dentro del del pante o del envase donde vayamos a poner el agua madre para que no exista interacción con el aire con el oxígeno en el aire después de 24 horas viene el paso tres que es mezclar con la torta de soya entonces se observa una agua diferente a la que nosotros habíamos puesto los productos porque ya los probióticos deben estar activados se observan antes de este tipo se observa burbujeos así debe estar nunca así una vez encontré una una aplicación de los aditivos y el día siguiente amaneció así de esta manera nunca debe estar siempre así y debe burbujear de esta manera es como si tuvieran una partida presente dentro del agua del agua madre si se pueden ver es la producción de gas de los probióticos el pH baja tenemos pH de 4.4 3.98 los pH tienen que bajar hay acidificación de San Juan Madre y está lista para meter la torta de soya la torta de soya también debe pasar por un control de calidad como ya le dije mucho lo hemos aprendido en función a las condiciones de campo al apuro que podemos tener en las condiciones de campo en las condiciones de producciones reales hemos tenido que filtrar soya cuando quizás la partícula estaba muy grande y hemos tenido que desechar soya como esta cuando llegó en súper mal estado y viene la mezcla la idea es filtrar súper bien para que toda la soya y toda el agua madre que está impregnada de probióticos y enzimas quede bien cubierta quede bien cubierta que hay una mejor cobertura al 100% porque partícula de soya que no fue empapada por esta agua madre al utilizarla en la piscina va a provocar contaminación eso sí va a provocar contaminación entonces la relación es uno a uno un litro de agua madre activada por un kilo de soya y queda así no hay la exiliación se forma muy bien aquí figura que hagamos con las manos y tranquilamente le podemos dejar de 24 a 48 horas se procede bueno hay muchas maneras de mezclar en Ecuador mucha gente entusiasmada ha hecho también estas estructuras para eso está utilizando también mezcladores verticales que mejoran la eficiencia de la mezcla ya en el ensacado tal cual como vemos aquí es un ensacado donde aprovechamos la calidad de los sacos donde son herméticos hay gente que los ensaca lo pone en fundas plásticas para que exista una mayor condición anaeróbica pero lo que tenemos acá en Ecuador disponible son muchos sacos entonces se utilizan sacos y ya tenemos también una unidad de peso específica que podemos calcular la cantidad de producto que se va a usar la aplicación del goleo es lo que se hace siempre separada del alimento y siempre separada de la alimentación automática que por lo general es al medio de ahí en adelante como pueden ver se forma un cubo en el momento que le demos la forma y está tibio está muy tibio casi caliente por la activación de las auterias se aplica tal cual y cae en la piscina y el camarón se la come podemos ver partículas diferentes tamaños pero en el momento que caen ya se negregan las más grandes y el camarón la acepta y se la termina copiando otro de calidad es muy importante siempre estamos chequeando biblios y lo importante también es ver si el probiótico se activa tiene que haber lactobacilos vacilos levaduras aquí podemos ver diferentes conteos en función de los diferentes probióticos utilizados y el crecimiento que lo podemos ver siempre en un hemocitómetro y hacer hasta conteos de bacterias o levaduras algo interesante que se realizó alguna vez fue comparar el efecto de la soya y pellet embebido con ácidos orgánicos comerciales en una placa petri en donde se había sembrado vibrio verde de estómago de camarón enfermo entonces como podemos ver se forma un halo tal cual como en la época que hacíamos antibiogramas para los antibióticos y el de la soya es súper importante es súper grande miren hay otros ácidos peles con ácidos orgánicos comerciales muy respetables pero el de la soya es súper súper bueno y eso quiere decir que eso está ocurriendo en el intestino del camarón y es producción natural de ácidos orgánicos y de metabolitos inhibidores del vibrio hemos hecho muchas pruebas y muchas camaroneras y siempre los niveles tienen que estar por el orden de uno por diez a las nueve uno por diez a las diez uno por diez a las once en el caso de los de las de los lactobacilos y uno por diez a las ocho y uno por diez a las nueve en el caso de las levaduras vibrios desde luego hay presencia de vibrios pero lo ideal es que no existan pero si hay no están no están en estado de violencia uno por diez a la uno uno por diez a la dos interesante también el hecho de que la conversión alimenticia se ajustó aquí podemos ver un comparativo entre las mismas perdón las mismas los mismos campos las mismas camaroneras en el dos mil diecisiete comparadas con el dos mil dieciocho y podemos ver que existen conversiones mucho más altas pasando el dos de conversión y después se ajustaron al uno punto cinco esto se dio básicamente por el efecto que tiene la flora bacteriana las enzimas y los mananos en el intestino del camarón el intestino del camarón es una máquina que está ahí para absorber el alimento y si no está en buen estado no tiene buena infraestructura es una máquina deficiente y mediocre en el momento que mejoramos la salud intestinal con probióticos y muy activados y enriquecidos mejoramos esa capacidad de absorción de los alimentos y por ende la conversión baja no necesariamente va a bajar el consumo de alimento porque las producciones pueden mejorar vemos también crecimiento a nivel intestino en camarón uno por diez a las cuatro y uno por diez 2.3 a las cinco por diez a las cinco en lactobacillus esto es interesante porque algún cliente decía bueno ustedes han hecho análisis en todo menos en el intestino llegará a ir el probiótico y si está está presente camarones también aparte de que esté presente el probiótico tenía un excelente desempeño el performance ahí era muy bueno y eran casi cero vibrios no había muchos problemas de enfermedades algo interesante anotar fue cuando se inició esta idea no fue el criterio de añadir soya adicional a la conversión a la tabla alimenticia que tengan si tenía que poner cien kilos bueno voy a poner el quince por ciento adicional no sino de sustituir alimento el riesgo que siempre tuvimos lo que pensamos fue que no deberíamos nunca arriesgar el ritmo de crecimiento y las producciones y se hizo un plan de este tipo treinta por ciento el primer mes de sustitución veinte el segundo mes y diez por ciento desde el tercer mes hasta la cosecha y después básicamente se introdujo la variable del criterio del técnico y el criterio del técnico prevaleció porque esto es mucho de observación podemos ver inicialmente lo verde es soya y lo azul es balanceado inicialmente comenzamos con el veinte que fue variando 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 y observamos que en vez de ser menor la interacción de la soya fue mayor porque el técnico comenzó a ver que no perdía crecimiento y tenía más ahorro al utilizar soya en el momento de que su crecimiento se mantenía estable aquí podemos ver lo rojo es soya y lo azul es alimento balanceado la interacción fue muy similar aunque aquí hubieron picos y bajos cada piscina diferente y el técnico el biólogo un poquito escogía en qué momento usar más o usar menos si veía que el crecimiento podía estarse deteniendo por su observación semanal él ajustaba bajaba la soya aumentaba balanceado y se veía que si estaba muy bien el crecimiento podía aumentar soya entonces con eso garantizaba que la rentabilidad de la piscina también sea la adecuada sin perder el crecimiento aquí podemos ver la cinta que fue mucho más estable comenzamos con un mel que fue variando aquí bajó parece que a lo mejor pudo haber tenido un pequeño retraso en crecimiento pero lo mejoraron con el alimento y después mucha estabilidad también todo está en función no hay recetas como les dije todo está en función al ojo del biólogo observación de campo muy importante tenemos gracias a Dios cultivamos un organismo que le vemos el intestino es transparente es un teflón y le vemos el intestino aquí está el intestino a la vista y podemos observar si está alimentándose bien si es que el alimento está haciendo mal si tenemos un intestino lleno o un intestino vacío y ahí podemos ver aquí la diferencia en lo que hay es un alimento el camarón está alimentándose de lodo que tenemos los intestinos negritos y acá vemos después de haber sido aplicada la soya intestinos café claro más o menos una media hora cuarenta minutos ya pueden hacer un maestreo y ver qué tal si la población comió o no comió la soya parecería que hay un efecto de atractabilidad de palatabilidad tan fuerte que la soya la prefieren les gusta camarón con soya camarón con soya camarón con soya y derecha balanceado camarón con soya y de la izquierda parece más lodo y volvemos a lo mismo el beneficio estará entre un 13% 15% y 10% en estos índices de producción esto es un caso muy particular de Ecuador con clientes que han usado y han tenido el beneficio del protocolo simbiótico hicimos una prueba se hizo una prueba solo alimentando con torta de soya es muy interesante ver que en ningún momento se arriesgó el crecimiento como pueden ver estamos hablando de que en 14 semanas ya teníamos 29 gramos más de 3000 libras con una siembra solo de 10 animales por metro cuadrado pero sin problemas de olores suelos limpios y baja materia orgánica esto contradecía mucho de lo que se pensaba que quizás la soya al 100% podía provocar un efecto adverso en el fondo en la calidad de los fondos de nuestras piscinas pero no ahora desde luego esto estará en función para sacar solo 3000 libras y con 10 animales por metro cuadrado ya después de eso sí habría que habría que hacer un estudio mucho más exhaustivo cuando se lo ha querido hacer hemos visto que el crecimiento se detiene por eso solo la soya activada con simbiótica específicamente el objetivo es salud salud intestinal no sustituir el alimento el camarón come el camarón come alimento con medición natural es un alimento vivo como decía por su activación de probióticos no antibióticos y no apagamos incendios prevenimos mucho de lo que puede ocurrir en la piscina básicamente como conclusión podemos ver que existe una alta evidencia después de un año en donde ha habido mucha crisis y durante estos últimos 3 años se ha usado el protocolo sigue habiendo una evidencia que ofrece un factor de salud a los organismos tratados nos encontramos en fase inicial el aprendizaje seguimos aprendiendo esto y mucho de la innovación y mucho de lo que se está haciendo es básicamente mejorar las las condiciones para que esto se exprese mucho mejor sigue siendo un cultivo de productos artesanales aunque hemos mejorado mucho en el tema de los controles meteorológicos y bioseguridad siempre podemos mejorar tiene un alto potencial un alto potencial de perfeccionamiento su proceso va a ser realizado en condiciones reales y diversas producción agua dulce agua salada terrenos agrícolas terrenos alitrosos tiene un alto potencial como herramienta de protección de enfermedades también muy interesante con las tecnologías adecuadas podemos vehicular la soya para que exista ese beneficio en los animales y desde luego en el polvillo también y tiene un alto potencial en protocolo de producción como herramienta larga plaza definitivamente el sistema intensivo ha funcionado tenemos conocimiento de que también en Centroamérica a nivel de superintensivo ha funcionado también y se siguen dando resultados en Arabia Saudita también se está observando mucho interés en muchas pruebas y ensayos para aplicar simbiótica en sus sistemas de producción también en superintensivos y nada más yo les agradezco muchísimo el haberme dejado compartir esta información y espero espero que tengan un excelente final de año y que el 2021 sea de muchas bendiciones y prosperidad fuertes abrazos desde Ecuador hermanos mexicanos y hermanos del mundo amigos del mundo el camarón va a seguir adelante es cuestión de mantener no más en este bache y les agradezco mucho por su atención y 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 ¡Gracias!